Buenos días, eso es el segundo video. En el primer video era antes de deshojarla, esa era la cigral, ¿verdad? Y es una planta nada más. Y ahorita está deshojada, usted puede ver el resultado. Mire qué cosecha. Es una planta nada más, en un metro tiene como 100 racimos. Más o menos, digo yo. Aquí está empezando, ¿ves? Está empezando la... A deshojar. Bueno, habrá que taparla porque mire, aquí ya hay... Hay granos, ¿ves? Comido por los pájaros, mire. Es que así es. Entonces ahorita le vamos a poner una malla contra los pájaros. Porque si no, es un problema, ¿verdad? Aquí está, mire qué racimo. Quiero enseñarle otro racimo aquí. Hay uno grandísimo. Espere, por ejemplo, mire aquí. Mire esto, mire, mire. Mire qué racimos. Mire esto. Qué grande. Son enormes, ¿verdad? Estos son racimos de un kilo cada uno, ¿verdad? Más o menos. Aquí una panorámica de la planta. A ver. Aquí está la planta. ¿La ven? La panorámica. Entonces son... Sí, como si era racimo. Una planta de un metro. El tronco es bien grueso. Vine al otro lado. No estoy del mismo lado donde hice el primer video. Pero no importa. La misma planta, ¿verdad? Ok, acerquémonos para que vean el tronco, ¿verdad? Ahí está el tronco. Ahí está. Muy interesante. Es que racimos enormes. Esa es la uva. Está empezando a colorear. Y ese es el momento, puede quitarle la hoja. Para que entre sol y aire. Máxime que que en ese momento aquí. Aquí en Costa Rica hay un montón de lluvia. Aquí el invierno entró bien fuerte, ¿verdad? El invierno le llaman aquí a la temporada de lluvia, ¿verdad? Ok. Aquí va a salir una... Por lo menos una cien botellitas de vino. Digo yo, ¿verdad? Ok, entonces. Por favor. Espero que... Este... Se inscriban. Se suscriban al canal y pongan su like. Ok. Hasta luego. Y un abrazo a todas y todos mis seguidores. Buenos días.